Hola, soy Daniela, voy a hacer el Bungie aquí en Argentina. ¿Cómo te sientes en estos momentos? Emocionada, muy emocionada, siempre he querido hacer esto. Saludos a mi especial, a la familia, amigos. A mis papás y agradecer a Robson también por la oportunidad y ya, a saltar. ¿Por qué razones le haces el Bungie? ¿Por qué? Porque me emocionan, me gustan los deportes de aventura y creo que estos... ¿Estás lista para realizar el salto? Sí, sí, está lista. Eso, ya es bonito el lugar. Sí, mira la cámara. Daniela, estos cinco, buena voz y disfrútala. Bien. Sí, abre los brazos, yo te estoy sujetando, ¿sí? Abre los brazos. Vamos, tú puedes hacerlo. Yo te libero los brazos, Daniela. Yo te estoy sujetando. Muy bien, Daniela, ¿sí? Espera, espera. Vamos. Abre los brazos. Muy bien, los brazos más adelante, más adelante los brazos. Muy bien. Daniela, enlájate. Ya. Vamos, abre los brazos. Muy bien, Daniela, con fuerza, ¿sí? ¿Lista? No, no. Daniela, vamos. Tú puedes hacerlo, ¿sí? Sí, sí puedo. Vamos, vamos, puedes. Muy bien. Ya, esperame. Cuando sienta el jalón, te cubres. Te cubres. Cierra los brazos. Muy bien, cierra los ojos, vamos. Repete, tres. Tres, dos. Repete, tres, vamos, Daniela. Tres, vamos, un gran cuervo. Tres, dos, uno, Bungie. ¡Bungie! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!